Sapatos, apoya a los betuneros. ¡Vamos! ¡Qué chévere, oye! Te voy a quitar este chaval. Sí, apoya. Este es un programa inicial. Estamos haciendo para las redes sociales. ¿Qué tal les pareció? Gracias, maestro. Por favor, niña bella, hermosa. Diga la verdad. Muchísimas gracias. Permítame, por favor. Soltera, casada, viuda, divorciada. Ahí estamos mal, entonces. Muchísimas gracias, hermano. Estamos otra vez acá ya con unas grandes amigas que nos han permitido entrar en los zapatos del pirata. Desde Seca TV Televisión, el pirata del aire y mi amigo, el Luchito. Gustavo. Soy un veterano profesional. Ahí está. Pregunta. Nos dio una ayuda social. Estamos tomando sin caderos por la Luchara. ¿Cómo fue tu primera vez? Yo, primero marcha a las medias Y niñas, ¿cómo fue su primera vez? Un poquito complicado ¿Usted se recuerda la primera vez? ¿Piensas que conmigo? ¿Ya, princesa? Esa belleza, gracias 5 dólares por favor Pero no marchas las medias pues O sea, chavo es No estoy manchando Si no, me voy a volver a vacinar No, me doy las medias para que lave No, me doy las medias Pero le estás diciendo trabajar mucho al piratismo Estoy cansado, lo mío es hablar, lo mío es el micrófono, ñaño. Tienes que trabajar en este también, hacer ejercicio, porque estás gordito. Ah, ¿estoy gordito? Sí. ¿Estoy cachetón? Sí. ¿Carepapa? Sí. ¿Carepapa? Sí. ¿Carepapa? ¿No lo hicieron? ¿Mis zapatos han tenido ustedes? ¿Los echamos a mí? Yo sí, la verdad, aquí vine con unas dos conquistas. ¿Ya ves? Sí, yo tenía unos siete años más o menos. Yo como ya estoy viejo, ya no me debe hacer. Ya tiene pie, ya está casada, ya tiene hijos. Ya estoy casada, creo que estoy jodido. Estoy jodido. Es que para sobrevivir cuando están chiquichakis. Ah, sí. Claro. ¿Es para los chuchakis? Para el chuchaki. Para el camarógrafo, por favor. Sí, la chuchaki. Dos bombones. Dos bombones. Ay, quería ver si se han venido a pegar un heladito de pronto el alcalde, así, un reconocido personaje. Sí, 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 vienen. ¿Se han venido? ¿Sí vienen que había? Sí, sí, vienen. Se venían, pero no eran mantenidos, ¿no? Sí, señor alcalde, igual que dice que se acuerda de cuando él ha sido bebé. Vamos a brindar unos heladitos. Hásele probar al duro. Coja uno, maestro. Sí, maestro. Vea. Es duro, vea. Es duro de los nuevos, pero... Jajaja. Y a ver. Venga, cuidado. Vamos a ver acá a mi pana y a mi pana. Venga, maestro. Acá, Luchito. Como vemos, el mejor helado, vengan acá a Fuente de Soda. Un lugar con 64 años. Así serían, ¿no? 64 años. Muy cargados los zapatos. Años de presión. Bueno, y continuamos ya en la parte final de un día. ¿Cómo ves tu negocio con mi gran amigo, el Lucho Gustavo? Mi hermano, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido la experiencia hoy de caminar? ¿De lustrar? ¿Cómo lo hice? ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Hice medio o más o menos calificado? ¿Despulsado? Para mí me parece bien por invitar por día de hoy, porque no pensaba esto que iba a salir hoy día, pero ¿conocer para ti las experiencias? ¿Cómo te sirvió? ¿Te parece bien? ¿Se ve cansado? ¿O es fácil? ¿Cómo se ve usted? No, para nada. No, no, no va a ser fácil. Es un mensaje para ustedes. Somos CKTV Televisión, el mejor canal digital. Y por supuesto, les puedo comentar a todos nuestros seguidores a través de YouTube que es un trabajo que todos tenemos que valorar, que tenemos que apoyar, que tenemos que darles ese apoyo que necesitan. No mostrarles de pronto una mala cara. Siempre decir, bueno, no puedo. O sea, hay que venir mañana o tarde a apoyar a esta gente que se lucha todos los días haciendo lo que es Betunero. Y también quiero decirles a nuestros seguidores a través de CKTV Televisión que también, por favor, nos sigan en YouTube. Activa la campanita ahí. Y bueno, es lo que les quería decir. Y ahora sí, el 17, ¿cuánto se me gira? La plata tienes tú, pues. La plata tienes vos. Yo tendré. Nos vemos, hijo. Si conoces a uno de estos grandes amigos, no dudes en ayudarnos. Y por supuesto, no olvides de contactarnos a nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, a nuestro WhatsApp. Y recuerden, hoy estamos acá. Mañana, quién sabe dónde.